No contaba con esta dentarriba No contaba con esta dentarriba Acabemos con esto Mira Ana O no se tiene que matar Madre mía con lo simple que era lo que me ha costado Estaba hoy súper torpe Estoy hoy súper torpe tío Un miembro de lo oculto menos Por lo sencillo que era tío En fin Que ala te maldiga dicen notas Guarda ese odio para ti Masu Tu crueldad es la que nos ha llevado hasta aquí ¿Crueldad hacia quién? ¿Hacia los incultos? ¿Hacia los débiles que se dejan llevar por la corriente? Nuestra voluntad divina es gobernar sobre ellos Y nuestra obligación llevar a cabo esta contribución ¿Contribución a qué? A lo que podría ser Al conocimiento que está enterrado bajo esta arena Algunas cosas deben permanecer como están No, 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 no Estos son Regalos Destinados a recuperarse Nos hablan Como bien sabrás ¿Yo? No No Si Puede que seas un oculto Pero hay más No 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 No